Todo tiene su tiempo Dios determinó La batalla se está ganando A tu favor Los muros están cayendo Por tu oración Y abiertos están los cielos Dios determinó El tiempo para ti Como un judío se levanta de mañana Y le dice adiós Sácame del polvo y de la ruina Dios deja Siéntame a la mesa de tus hijos Y aún en la grandeza no se tuerza Mi corazón Hoy corta Dios la maldición de ti y tu casa Y entrarás a una nueva temporada Tus hijos nunca más serán esclavos Antes que la lámpara se apague Samuel escuchará la voz del padre Moisés abrirá otra vez los mares Elías orará y vendrá el fuego Antes que la lámpara se apague Como un judío se levanta de mañana Y le dice adiós Y le dice adiós Sácame del polvo y de la ruina Dios deja Y le dice adiós Siéntame a la mesa de tus hijos Y aún en la grandeza no se tuerza Mi corazón Hoy corta Dios la maldición de ti y tu casa Y entrarás a una nueva temporada Tus hijos nunca más serán esclavos Antes que la lámpara se apague Samuel escuchará la voz del padre Moisés abrirá otra vez los mares Elías orará y vendrá el fuego Antes que la lámpara se apague Dios visitará tu vida El cielo bajará a la tierra Antes que la lámpara se apague Este es el tiempo de la última cosecha Este es el tiempo de la gloria del gran rey Viene el último mover sobre la iglesia Antes que la lámpara se apague Antes que la gracia se termine